Hola, soy Leopoldo, soy licenciado en Administración de Empresas, soy diseñador rúdico y programador. Desde hace un año estoy desarrollando Guardian of Lore. El mercado de los videojuegos, actualmente el mercado más importante de entretenimiento, se encuentra saturado de mitos y cultura nórdica, griega, romana y oriental. Es por ese motivo que comencé con el diseño y el desarrollo de Guardian of Lore. Empecé buscando información de mitos y leyendas de los pueblos originarios y me di cuenta que todo el conocimiento está atomizado y algunas fuentes contradicen a otras. Comencé a imaginar qué bueno sería un lugar donde se hubiese guardado todo ese conocimiento perdido durante las conquistas. Entonces lo creé. El juego pone al jugador en control de un príncipe, descendiente de un linaje renal, culpable de haber exterminado a varios pueblos y que arrepentidos crean una biblioteca donde todo el conocimiento a punto de perderse es rescatado. Sin embargo, una fuerza misteriosa está destruyendo las historias desde adentro. El jugador entrará en cada historia y de él dependerá salvar la historia y mantenerla fiel a la original o salvarla parcialmente y rescatar elementos de la misma, convirtiéndose así en el guardián del conocimiento. El juego contiene elementos de los géneros de juego más populares, RPG, acción, plataformas y metroidvania, combinados para proveer al jugador con opciones de armas, conjuros y estilo de pelea. De esta manera, elige cómo divertirse mientras sale a salvar el conocimiento.